Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta vida de Tommy Borsetti. Vámonos a hacer las misiones de Díaz. Este es el mafioso máximo de Díaz. Bueno, estamos en 1985, con Tommy. Forget about it. Vamos. Aquí tenemos que doblar. ¡I broke my arm! ¡Oh, I broke my arm! ¡Oh, I broke my arm! Vamos. Vamos a un clásico, llegamos a la mansión, después nos vamos en un Lamborghini. Vamos a adelantar aquí. Casi que nos... Eliminamos al poli ahí, ¿eh? ¡Oh, my fuck off! Hemos llegado. Oferta y demanda. Oferta y demanda, muchachos. ¡Suelta la mierda de plástico! ¿No vas a hacer esto a mí? ¿Qué te crees que eres mierda de plástico? ¡Oh, my fuck off! ¡Oh, my fuck off! Qué jodido este, ¿eh? ¡Dios! ¡Scrio! Era su película favorita El burro Probablemente no está enchufado No está enchufado Qué jodido, ¿eh? Puedo comprarse 100 más Bueno, bueno, Tommy Cada mes un trabajador autónomo Llegas del barco hasta Bicetti Y amarra su barco Vende su partida al primer barco Quiero que cojas la lancha motora Y eliminas a todos los otros cabrones Luego me traes aquí En el hockey Muy bien, muchachos Tenemos que hacer una carrerita, entonces Vea el barco más rápido del malecón Muy bien, ahí está indicado en el mapa El barco más rápido del malecón A ver, es 4 o 2 Este es Estuvo en una misión entera Deja de ir a Ahora ya puedes contarme toda esa basura del chico duro solitario Pero sé que un día te voy a salvar el culo Y probablemente quieras darme un beso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Tenemos competencia Tenemos 4 lanchas V-Rock Es la Emisora de radio Que no podemos escuchar por Problema de copyrights Tengo que llegar primero a la lancha Que nos dijo Días F-Q-ing Días Es que ojalá que no choquemos con nada Porque es bastante complicado Manejar este lanchón Vamos, vamos, Tommy Vamos, Tommy Vamos, Tommy Uy, llegamos justito Hey, what the fuck Lo matamos a ese Nos robamos la lancha Vice point Ahí están Uy, que complicado ¿Apuntar aquí? Ahí sí Ok What the fuck now Arriba Helicóptero Chopper Where the fuck No matamos ninguno Vamos a la duca Chachos Vamos a la Dickinson Qué complicado Esto Muchachos Es Vamos, vamos Bueno, nos dejamos atrás A ese Esto es una odisea Muchachos Esto es una jodida odisea Pero ya hemos llegado Ya hemos llegado a la casa de Días Uf, nos hemos salvado Amigos Uf, increíble Buen disparo amigo mío Eres un verdadero y auténtico lunático De categoría Ya no le apuntamos a nadie Es muy complicado Estar arriba de esa lancha Y más encima Con La sensibilidad del mouse Que le teníamos Uf, complicadísimo 10.000 Misión superada Bien, muchachos El chacal ha sido entregado En Jogspot Del centro de la ciudad Vámonos a grabar nosotros Vámonos a grabar Con Tommy Bersetti Hemos llegado aquí Al Lamborghini Ahora esa Green Yellow Orange Lamborghini Inferno Se llama acá el Lamborghini Uy, Tommy Y lo chocamos A la salida A la salida De la casa Te corre, ¿ah? Para la época Corrida Un clásico Este de 1979 Este automóvil 18 dólares Por maniobra loca Y lo tenemos Para la historia ¿Quién no quiso tener Un Lamborghini, ah? Tiene unas líneas Un cuadrado Así Algunos les gustan A mí personalmente Me encantan Pero Hay otros que no les gustan Las líneas están cuadradas Es un auto muy incómodo A estas alturas Bien Para el que ve Top Gear Sabe ¿Qué nos dice este? Hey, Tommy Seguimos Soy Lance Bueno, tener noticias tuyas Lance Venga, tío Tranquilo, tranquilo Estoy en el medio de algo ¿Qué quieres? Nada, solo llamo para decirte Ya sabes A mí no podemos hacer esto Tú y yo no hay problema ¿Sabes lo que quiero decir? Vamos a tener que hacerlo Porque de otro modo Estaremos muertos Lance Ya hemos ido demasiado lejos Pero gracias por llamar Hablaré contigo más tarde Vamos a tener que matar entonces a Díaz Bueno, los dejo amigos Hasta la próxima Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción ¡Suscríbete!